¿Qué hacemos? No sé ¿Te enseño el número... el número... El nuevo número ¿Qué me quiere decir? ¿Te enseño el número? ¡Aaah! ¡Qué no me lo carito! Mira este Espérate, se me... Tiene que decir ¿Qué? Dime, dime ¿Qué? ¿Mi mochila? ¿Aquí? Está real Aunque se hayan caído Ahora hay que gritar ¿Qué? Adiós, mi guapo ¡Cati! Yo quité la linterna ¡Yo ahí! ¡Ton! ¡Ton! Yo quité la linterna Entonces, tío, se va a mí ¿Qué? Él dice así Quité la linterna Y lo hago Ayer también me compré ¡Lucía, tío! ¡Me va bien! No, le... Es que... Ayer me compré un bolso Yo también, ¿sabes? No Y tampoco... ¡Es que yo me compré un bolso! ¿Sabes? Sino... Es que ayer me compré un bolso ¿Sabes? Ayer me compré un bolso ¿Sabes? ¡Así no! Vale, vale, vale Mi princesita, te quiero mucho No, yo mucho más Y lo sabes No, eres tú la que se guioca Mi guapo etona Yo te quiero más ¡Tía! Yo no te quiero Yo te superar ¡Tía! Vale, corta ¡Corta la narice! Vale, vale